Es que se supone que me quedé de ver con el Cacas. ¿El Cacas? Mi ex. ¿Tu ex? Estamos esperando un hijo. No, ¿cuántos meses tienes? Tengo dos meses, pero tenemos un mes que terminamos. Él me apartó de todas mis amistades, ya no tengo ni siquiera con quién hablar. Ahora, para acabarla, la única pinche amiga que tenía buena para nada. Ví, me hice otro Instagram, obviamente, y descubrí que estaba saliendo con él. Tengo un rato pasando y esta chava está muy, pero muy triste. Y, pues bueno, no sé qué esté pasando. Así que compré dos frappes. Y, bueno, ya sé, ya estoy mucho en ese momento, la verdad. Pero no había bebidas calientes, pero es que, ¿qué tiene? Hay que preguntarle, hay que ser empáticos con los pasos de sitio. Ay, no sé, me da mucha tristeza. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me puedo sentar? Oye, ya tengo un ratito aquí pasando. ¿Estás bien? ¿No? No. Mira, me tomé atrevimiento de comprarte algo. No sé si... Mira, agarra esto y... No, gracias. ¿Qué tienes? Ay, no, es que ahorita no, no puedo. Me siento muy mal. No, en serio, mira, te lo traje. ¿Te vas a sentir mejor? Ah, bueno. Mira. ¿Cómo te llamas? Paola. ¿Paola? ¿Quieres que le ponga el popote? Sí, gracias. Uy, Paola. Con esa tristeza y... No sé si es el mar o está... Va a empezar a llover. Ay, me dieron tres popotes. Mira, yo me llamo Alejandro, mucho gusto. Ay, perdón. Mucho gusto. Qué vergüenza que me encuentres vosotros. No, no te preocupes. ¿Puedo saber qué tienes? Bueno, si no es muy... Ay, no. No, no, ¿para qué? No creo que quieras escucharme. No, mira, sí. No, sí, no te preocupes, mira. ¡Cheers! Mira, te ves más bonita cuando sonríes. Gracias. Mira, me gustas más cuando sonríes. Deberías de sonreír siempre. Gracias, mira. Paola, ¿verdad? Ay, no, qué vergüenza. Mira, qué bonita te ves. Alejandro, Alejandro. Ay, no. ¿Qué tienes? Qué pena que me encuentres así. ¿Qué tienes? Ay, ¿me das una servilleta, por favor? Sí. Nada más que las puse aquí porque no se vuelan. Ay, las traigo todas arrugadas, perdón. Sí, te lo juro que te vi, dije, no. No, o sea, me dio ganas de darte algo para que te contentes. Ay, gracias. Estaba pequeñito. Sí, nada de verdad. ¿Sí? Estaba pequeñito, estaba triste. Mi mamá llegaba con chocolates o algo y me daba y me ponía mejor. Así que dije, a lo mejor ella. A ver, a ver, tranquilícete. A ver, cuéntame qué tienes porque sí te veo muy mal. Es que es una larga historia. Mira, tengo mucho tiempo. De hecho, iba a ser algo pero lo voy a cancelar, dime. Bueno, es que se supone que me quedé de ver con el cacas. ¿El cacas? Mi ex. ¿Tu ex? Estamos esperando un hijo. No, ¿cuántos meses tienes? Tengo dos meses pero tenemos un mes que terminamos. ¿Y ya sabías tú antes? Todavía no. ¿Hace cuánto te enteraste? Hace como dos semanas. ¿Dos semanas? No, 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 no. ¿No lo has visto? No, para nada. Él me terminó en cuanto empecé a sospechar, se lo dije, me terminó. ¿Sospechar de qué? De que estábamos esperando a un hijo. ¿Sí? Él desde un principio me lo negaba, me decía que no, que no quería que no era de él. ¿Por qué le fuiste en pie? No, jamás. ¿Entonces? Y luego, él me apartó de todas mis amistades, ya no tengo ni siquiera con quién hablar. Ahora, para acabarla, la única pinche amiga que tenía buena para nada. ¿Qué pasa? A ver. Cuenta, vamos a tranquila. No, tranquila. Tranquila. ¿Qué tienes? A ver, ¿qué pasa con tu amiga? No, en serio. Ay, no sé. ¿Quieres un abrazo? No, en serio, todo va a estar bien. Espera. No llores. Ya te dije que te veas bonito sonriendo. No llores. Bueno, te voy a contar. La buena para nada de mi amiga. Vi, me hice un otro Instagram, obviamente, y descubrí que estaba saliendo con él. No. Los vi acostados. Y ella sabía que yo estaba esperando a un hijo de él. No sé. Pero él también ya sabe, ¿verdad? Y... Y... Aún así, yo le iba a perdonar. Le vas... No, no puedes hacer eso. Quedamos de vernos ahora y le valió. ¿Hace cuánto...? Hace como dos horas que lo estoy esperando y todavía no llega. Yo pasé hace una hora y te vi aquí sola. Pero te había visto triste. Pero ya cuando te vi llorando, pues dije, bueno, le voy a llevar esto. No, en serio. ¿Puedo...? ¿Puedo...? Estaba a punto de irme. Ajá. No, a ver. Pero... Tú no tienes... Eh... No tengo a nadie. ¿Y tu familia te... Ya sabe, te apoya? Me corrió. ¿Te corrieron? Mi papá no quiere saber de mí. ¿Y oye, pasó eso? ¿Cómo se interrumpió, dijiste? Sí. Sigo con la esperanza de que me marque el caca, saber en qué me voy a ayudar. Oye, yo... Así es. Yo... Bastante denigrante. Yo... ¿Sabes? Yo también fui hijo de una mamá soltera. No te estoy diciendo, todavía tienes tiempo si quieres regresar, ¿verdad? Que a mí me gustaría que no regresaras, porque eres muy linda y te puedes dar la oportunidad de conocer a muchas más personas. Ay, ¿tú crees? Sí, o sea... Yo saldría contigo. ¿Yo? ¿Yo saldría contigo? No, en serio, mira. Sonreíste. Eres más bonita cuando sonríes, ya te dije. Mira. Yo sé que soy un extraño y que acabo de llegar y vas a decir, este mato qué onda, ¿no? Pero... A mí me gustaría... Poderte ayudar. No, ¿cómo crees? No, sí. O sea... Es verdad no tener a nadie. No, ya es suficiente. ¿Me estás ayudando con la cuchara? No, no, mira. ¿Qué te parece si... Yo te ayudo. Tengo una empresa de bienes raíces. Y pues... A veces necesitamos que se encargue de la mercadotecnia. Distribuirlos de las casas y eso para venderlas. Entonces... ¿Me puedes conseguir trabajo? Pues, de hecho, yo soy el jefe. Entonces... Me estarías... Me estarías... Ayudando. Sí. Y te podría enseñar a... Cómo vender casas. Igual te puedo dar el 5% de las casas que vendas. De utilidades. Ya es algo. Tal vez no es mucho. Pero... No, claro que es todo. Y me gustaría poderte ayudar a terminar tus estudios. Sí, claro. ¿Cuándo puedo empezar? Hoy. Pero con una condición. Lo que vamos a hacer hoy... Tienes que sonreír. Y... Ay, muchas gracias. Mira, te voy a ser honesto. Estás muy hermosa. No, te voy a demostrar que cualquier niño quisiera estar contigo. No, sí, mira. Ok. Y no es todo. ¿Cómo te comentaba? Bueno, pues... Yo... Pues... Nomás tuve mamá. Entonces... Pues... Siento que ya nadie me va a querer. No, yo sí. Mira, yo te puedo creer. Pero mira, yo... Tú ves solamente mi mamá, entonces, mira. Déjame ayudarte a conseguir... Tómalo como parte del trabajo. ¿Sabes? Te puedo ayudar a conseguir un departamento hoy. Y dinero para... No, no, no. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Yo tengo unos departamentos, o sea, que no he usado. Que están nuevos. Ay, no, no lo puedo creer. Sí, sí. Es un milagre. No, tómalo como parte de... Te puedo dar uno de los departamentos nuevos. Y un dinerito como adelanto. Para que no sientas que dependes de un hombre. Porque las mujeres ya no dependen de los hombres. Las mujeres hasta son más exitosas ya, así que... Ay, no, me ha... No, no lo puedo creer, te lo juro, estoy en shock. Pero con una condición. Ya no tienes que llorar. Sí, me harías eso por... Sí, pero si ya no lloras. No, ya, ya... No, olvídate de eso, ya no me vas a ir llorando. Y tienes que esforzarte mucho para tu bebé, ¿ok? ¿Cómo dijiste que te llames? Alejandro. Así le voy a poner a mi hijo. ¿En serio? ¿Por qué? Vas a ver. Oye. No, me está salvando la vida. Y otra cosa. De hecho, ¿cómo puedes llorar viendo esta vista, ve? Ya sé, ¿verdad? No, y más con lo que me acabas de decir. No, hace mucho que no hago esto, que no me divierto tampoco yo. Pero, ¿quieres tocar la arena? Ajá. O sea, de que dejamos los tenis aquí y nos vamos corriendo. Sale. Como... No, una cita. Bueno, si lo quieres ver como una cita, va a hacer una cita. Ajá. Pero para que veas que cualquier tío haría cualquier locura por ti, ¿ok? ¿Segú? Entonces, ¿sí? ¿En serio? Sí. Mira, nos vamos a quitar esto. Sale. Vamos a ir. Y te vas a divertir por lo menos un ratito, ¿ok? Ajá. Para que se te quite esto. ¿Ok? Ok. O sea, ¿sabes? Tengo años que no hago esto. Cuando estaba triste, me gustaba ir y hacer estas cosas. Entonces... Qué padre. Yo voy a dejar los tenis aquí. ¿O no los llevamos? No nos lo vayan a... Sí, ¿nos los llevamos? Mira, ¿ven? Sí, sí. No, no nos vamos a cortar. Todo va a salir bien, créeme. Mira, ten cuidado ahí. No te vayas a caer, ¿eh? A ver, yo te ayudo. No, no te vayas a caer primero. ¿Yo primero? ¿Me voy a caer yo? A ver. Me voy a tragar a ti. Mira, ¿ven? Qué miedo. ¿Cómo vas a estar triste con esto aquí? Mira. ¿Cómo vas a estar triste? Observa todo esto. Hay muchas cosas por las que estar agradecido siempre. Mira, a mí mismo tenemos vida, salud. ¿Nunca has jugado como helicópteritos? ¿Qué ha sucedido? ¿No? No tuve infancia. ¿No tuviste infancia? Ok, agárrate fuerte. ¿Cómo? No, agárrate fuerte. ¿Nunca lo has hecho? ¿Me la ves? No, no te agarro. Te voy a cargar. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Mira, una, dos, tres. ¿No caes mucho? No. ¿Verdad? Me mareé. Mira. No me pudiste. Eso que no tengo nada de fuerza. Te reto que no entras ahí. No. Ah, sí. Mira. Te reto. Te reto. Está fría. Nos vamos a perder. No. Mira. Está aladísimo. Está aladísimo. Pero mira. No, tienes que entrar más. No es cierto. Corre. Me moqué toda. No, está aladísimo esto. Pero mira. Ya te, ya te, ya te vio frío. Ya no puedes llorar más, ¿eh? Estás bien loco. Ya sé. Ok. Última, pero más adentro. Más adentro. A ver. Te reto a agarrar este y que no nos alcance, ¿ok? No. No. Dos. Ah, no. No, no, güey. No. No, sí. Corre, corre, corre. Ay, no, güey. No, la verdad, ya. Pero mira, ya no tienes que estar triste, ¿ok? La verdad. Te puedes divertir, mira. Yo puedo ser tu amigo. ¿De verdad vas a salir conmigo? Sí, igual puedo salir hasta contigo si tú quieres. Pues mira, feo no soy. No, pero de verdad quisieras salir conmigo. Ah, aladísimo, sí. Si tú quieres. Sí, claro. Yo te podría ayudar con el niño. ¿En serio? No, no, ya es demasiado. No, en serio. Entonces, es más, te invito a cenar. Me tendrías que dejar pensado. No, no, te invito a cenar. ¿Te gustaría cenar hoy? Ahorita, así. Te invito a cenar así. ¿Cómo crees? Te invito, es más, para que te dé más vergüenza. Pero vamos a ir así. Así descalzos, al mejor restaurante que hay aquí. Al restaurante más fino. Y así descalzos y con toda la arena. Estás loco, ¿cómo crees? ¿Trato? ¿Va? Vale, trato. Ok. ¿A cambio de? ¿De que pasas el rato conmigo y vives el momento, ya? Ok, sale. ¿Te puedo dar algo? ¿Qué? Ok, ok, no me lo esperaba. ¿Te gustó? Pues, la verdad, sí. ¿Ya estoy saliendo contigo? Ya, estoy saliendo contigo, ¿no? Ah, bueno. ¿Sí? Là, ya está.